Música Seguimos en Ser Social por FishertonCNN y estamos hablando de la importancia de los hermanos desde la niñez hasta la vida adulta y en el mundo del espectáculo hay un caso que es para destacar cómo se llevan estos dos hermanos tanto en la realidad como en la ficción porque los hemos visto en Casados con Hijos han sido muy divertidos y nosotros estamos en contacto con Darío Lopilato este gran actor que tiene la República Argentina y nos da gusto saludarlo Darío, bienvenido a Ser Social, Valeria Arca te saluda, ¿cómo estás? Hola, Valeria, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Estamos muy bien, bueno sabemos que te estamos interrumpiendo porque estás con un montón de cosas que ya nos vas a contar, pero vamos al punto, estamos hablando de los hermanos y sabemos que tenés una relación muy pero muy linda con tu hermana, con Luisana Sí, yo siempre lo digo, yo tengo dos hermanas hermosas, divinas y tanto como la mayor como la menor y yo con ellas y ellas conmigo nada, somos hermanos y tuvimos la elección de ser amigos también porque un amigo se elige, un hermano, naces una hermana pero en este caso, yo que sé, la verdad estamos muy presentes todos desde muy chicos hasta muy grandes en todo momento en los momentos importantes que uno le toca vivir, que sean buenos, malos siempre estamos presentes y nada, debe ser también como fuimos criados mis viejos también fueron y son muy importantes para nosotros entonces esa unión viene de familia yo siempre digo, viste, viste, a los campaneles, a los botanos una cosa de todas las familias unidas y si no, viste, siempre van a haber esas cosas los problemas que son condimentos que trae el mismo la familia pero uno sabe que puede contar con las hermanas en todo momento claro, nos vamos poniendo grandes y probablemente cada uno vaya haciendo su camino cada uno vaya eligiendo con quien compartir o formar una nueva familia pero no se da en muchos casos que los hermanos trabajen juntos como en tu caso y el de Luisana ¿cómo se llevaron en esa producción que todavía hoy estamos viendo en la tele? divino, divino, yo pienso que la verdad eso cada uno, ahí tenés, somos hermanos, amigos y buenos compañeros de trabajo cada uno hacía su trabajo y nos sorprendíamos en el día a día de grabación eso fue la realidad, cada uno iba llevando a su personaje y no que de pronto volvíamos a casa y se hablaba del trabajo no, no, eso era ir día a día a grabar y nada de pasar letra en casa cada uno hacía su labura aparte y cuando íbamos obviamente a grabar nos sorprendíamos lo que sí te permitías como actor, aunque ya lo mantré a jugar, imagínate, teníamos que actuar de hermanos somos hermanos entonces había ya algo, un terreno ganado claro, algo ya conocían por supuesto ya de pronto lo que son los correctivos ya hay una confianza que por ahí no se tiene que construir un registro que no se tiene que construir que ya está entonces disfrutábamos de toda la familia esa que eran los sargentos y estaban los hermanos que además de ser hermanos eran buenos compañeros de trabajo y obviamente, me acuerdo en la escena que estaban los sargentos en un supermercado y estaban justo pagando una caja y de pronto ella me tira obviamente, también esa cosa de la picardía me tira una harina que estaba pautada en el texto y yo le digo, no sé, ¿qué tirás? dice, desde el coqui le empecé a tirar otro paquete de harina y le dije, no, vamos a agarrar por todas las góndolas ahí, fue tremendo dijeron, basta de grabar y luego nos íbamos corriendo por todas partes pero no, ahí es eso es contar la historia desde otro lugar más allá que por ahí se puede generar con un compañero o compañera de frío ese vínculo de hermanos solamente pero esta parte ya estaba trabajada no hacía falta construir esa relación Claro, ¿y cómo es esto de tener hermanas mujeres? ¿Fuiste celoso con sus primeros novios? ¿Tal vez cuida por cómo se vestían? Vos sabés que fue todo lo contrario de la mayor, viste, de Daniela ya tiene 35 años ya tengo una sobrina no, tengo dos sobrinas claro el inicio que vino hace poquito y Daira y después por parte de Lillana bueno, ahí también estamos todos y me falta, tengo la presión ahora de la familia a ver cuándo te parece a ver cuándo vos, claro ¿cuántos años tienes, Darío? Yo tengo 33 años claro en el medio en la repetición ya en la repetición ya en la repetición igual en la repetición ¿cuántos años tenías cuando hicieron la primera parte de Casados con Hijos? yo tenía me acuerdo cuando hicimos la primera parte de Casados yo tenía 22 años o 23 años claro re chiquito te ibas digamos desquitando también entonces con tu hermana seguramente de muchas cosas que pasaban en casa no, obvio 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 pero la realidad que te sorprende hablando de la repetición te sorprende día a día es más ahora nos unió nosotros estamos con un infantil estoy con Pinocho que es el clásico clásico Pinocho y ella hace de Hala Madrina en Pinocho que bueno ahí me escuchás si te escucho te escucho te escucho muy lejos vale no pero estoy acá estoy cerca estoy cerca quedate tranquilo hay 400 kilómetros de distancia pero estamos cerca estamos lejos pero estamos cerca siempre me pasa me pasó con mi gana de buscarnos los pies que serían teatros lo más próximo que va a ser va a ser la obra de Pinocho un infantil que si yo digo es un infantil pero para toda la familia frenamos acá el 24 de junio y vamos a recorrer todo el país prácticamente calculo que vamos a estar por Rosario pero la verdad ahí está también en una aparición de multimedia porque es un show para toda la familia es un show infantil para toda la familia pero es una ¿y cómo te sentís en ese lugar? ¿haciendo algo para el público infantil o para toda la familia como vos lo recalcabas? es para es para yo digo es para toda la familia y lo van a disfrutar también los chicos mucho más pero es para toda la familia porque tiene conserva ese humor de de sueg yo digo viste uno está acostumbrado a ver sueg y esas cosas bueno es una muy buena adaptación del libro de Cadori así que no no por eso bueno pero también estás con cine Darío grabando las partes esas imaginas claro sabemos que estás también con cine que después del mundial tal vez te veamos en la pantalla chica ¿cómo venís con eso? ¿quién ahí? ah estamos informados en Rosario también sí gracias a Dios estamos con Lidia y Hija de Rock and Roll va a salir después del mundial Sebastián Ortega está detrás de todo esto ¿no? mi proyecto Sebastián Ortega así que contentísimo contentísimo esto uno está haciendo lo que le gusta y lo que disfruta la realidad es que viste es todo las cosas se van dando por muchas oraciones bueno yo creo mucho en Dios las cosas se van dando es porque uno habrá mucho habrá que orar más bueno habrá que orar más entonces Darío no puedo dejar pasar por alto lo que contó tu hermana Luisana en Pura Química que habló de su casamiento habló de un coma alcohólico que te encontró en un hospital entubado porque estaba allá que no dabas más en su casamiento la voy a matar lo que pasa es que yo no tengo la alcohólica todo lo contrario a mí me pones a beber lo que sea un poquito un vasito y enseguida me mareo imagínate y además los canadienses son un poco exagerados me parece no no es más allá afuera están acostumbrados en Canadá a tomar por el frío que la verdad no fue muy gracioso igualmente fue muy gracioso no tengo nada que agregar fue así pero esto no fue tan exagerado pero ella se enojó porque digo era el día de su boda ella estaba volviendo con Mike a su casa para festejar esa noche y se encuentra con la noticia de que vos estás internado no, no fue tremendo esta noche fue tremendo me acuerdo que se levanta mi viejo yo me levanto en casa con un baby doll de hospital y entonces yo estaba en la habitación ya y viene mi vieja me mira con una cara muy mala y me corta el rostro me dice habla con tu padre y se va en ese momento viene acá viene de toda la speech y me dijo mira que boludo que sos fue muy 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 porque fue muy naíz fue muy nada fue dos vasitos tres vasitos pero pero no no fue una anécdota para contarle lo contó porque fue muy gracioso imagínate que la realidad fue menos de lo que uno cuenta pero pues sí nada tuvo una anécdota muy linda seguro seguro y deben tener montones para contar pero pero lo importante es dejar en claro esto que como hermanos se acompañan los tres que siempre fueron muy unidos y bueno dejanos un mensaje final como buen hermano que sos probablemente no sí la verdad que a ver que te diga porque no te escuché muy bien lo último que te diga un mensaje final un mensaje final como hermano como buen hermano que sos qué te puedo decir la realidad es la siguiente este los amigos se eligen los hermanos ya nacen tu papá y tu mamá te hace te hace poseedor de un hermano pero un amigo lo elegís y si ese hermano encima lo elegís como amigo o amiga es doblemente satisfactorio para uno porque imaginate que lo volvés ahí la elección es propia entonces a mí gracias a Dios me tocó estar con dos grandes amigas que son mis hermanas en realidad día a día yo le agradezco con la familia que tengo y que se va agrandando también año a año así que contentísimo contentísimo con los hermanos la familia se unía eso es el mensaje un mensaje que está medio como ahí están entre ustedes se cumple entre ustedes se cumple ese dicho mil gracias por atendernos por interrumpir un ratito de todas tus actividades para poder charlar con nosotros quedamos a disposición y bueno éxitos en todo esto que estás emprendiendo en Pinocho también el desafío también la propuesta en la pantalla chica en la tele faltaba más es un placer saludos acá suele con frío espero que nos salgan porque está frío acá está fresquito también te mandamos un beso gigante gracias Darío cariño cariño chau chau Darío Lopilato es actor lo conocemos por supuesto por casados con hijos donde en la ficción justamente compartía con su propia hermana con Luisana Lopilato que hoy está felizmente casada con Michael Bublé viviendo en Canadá